La situación de vulnerabilidad y la pobreza y cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país sigue siendo altamente preocupante. Sí, porque los números que manejábamos hoy más temprano cuando empezamos el programa hablan de que siguen siendo los más afectados, niños, niñas y adolescentes con un 20,2% bajo el límite de pobreza el año pasado, un número que ha crecido este año con respecto al año anterior, 35.000 niños, niñas y adolescentes más bajo la línea de la pobreza. Uno de cada cinco niños menores de seis años en Uruguay es pobre, esto según los datos que dio a conocer en las últimas horas el Instituto Nacional de Estadística. La pobreza creció en el primer semestre del año ubicándose en 10,7%. El dato que llama más poderosamente la atención tiene que ver con la pobreza que se ubica en la franja etaria de entre 0 y 6 años, que tuvo un aumento en términos interanuales y se ubicó en un 19,7%. Casi 20% de los niños y niñas entre 0 y 6 años viven actualmente en hogares pobres. A raíz de un informe que elaboró UNICEF, que estima que para que todos los hogares con niños pobres en Uruguay puedan superar la línea de la pobreza, se necesitaría una inversión de 355 millones de dólares, parece que esto representa un 0,5% del PBI. El problema es que el Uruguay tiene hace muchos años, estructural, y no se resuelve. Es clarísimo que tiene que haber una inyección de recursos, es clarísimo la evidencia en el mundo de cuánto impactan las transferencias monetarias. De hecho, cuando uno ve el ranking que hicieron los países que tienen los mismos ingresos per cápita que nosotros, Uruguay está en el lugar 37 de 40. O sea, de verdad estamos en una situación muy grave. Esto es Bestiario, segunda temporada. Un podcast de Serpaj, realizado junto a Radio Pedal, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos a Cronos. ¿Qué futuro estamos construyendo para nuestras infancias? En Uruguay, la pobreza tiene cara de infancia. Esta frase, repetida hace décadas, parece tenernos anestesiados, cuando en realidad debería avergonzarnos. Luego de la profunda crisis social y económica que sufrió nuestro país en 2002, donde la pobreza infantil alcanzó el 59,4% de los hogares con niñas, niños y adolescentes, la situación sigue siendo grave. Luego de su piso mínimo en 2017, donde la pobreza en este sector de la población fue de 17,6%, al año 2023 se ubica en 20,1%, duplicando los guarismos que se registran en los adultos mayores de 18 años. De cada cinco niñas, niños o adolescentes, uno vive en hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza. Esto significa la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas para su desarrollo, como pueden ser la alimentación, la vivienda y la vestimenta. Estas cifras hacen referencia a la pobreza medida por ingresos, una herramienta central, pero limitada para conocer las privaciones de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los recursos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es importante considerar otros factores estructurales que condicionan su adecuado desarrollo. Una forma complementaria de medir la pobreza incorpora otras dimensiones, como las características de la vivienda, elementos de confort, educación, información y vida y salud. El índice de privaciones múltiples elaborado por la Cepal mostraba que en 2014 el 36,3% de las niñas, niños y adolescentes tenía privaciones moderadas, cuando la pobreza monetaria era de 18,4% en ese mismo año. A la violencia que sufren las infancias por la privación de acceder a necesidades básicas se suma la violencia intrafamiliar, sobre la que se tiene información muy escasa. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAB, funciona bajo la órbita del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, el INAU. El CIPIAB es una política pública interinstitucional para el abordaje de la violencia hacia esta población. Según sus datos, en el año 2023 se recibieron 8.157 denuncias de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, una cifra en constante crecimiento y poco representativa de la realidad, ya que muestra sólo aquellos casos que llegan a ser denunciados en este mecanismo. Estas cifras son pequeños destellos de una realidad desconocida. La falta de interés sobre la situación de las infancias y adolescencias puede ejemplificarse en la ausencia de datos producidos por el Estado y mecanismos efectivos para paliar esta situación. La información que se produce es fragmentada y discontinua, lo que impide visualizar cuál es la realidad y cómo evoluciona. En la medida en que no brindamos acceso a estos derechos fundamentales, somos responsables de construir trayectorias de vida signadas por la vulneración. La privación de acceso a derechos básicos configura una situación de violencia cotidiana para estas historias de vida. Le preguntamos al relator uruguayo del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, Luis Pedernera, en qué considera que han fallado las políticas para la infancia en Uruguay y esto nos dijo. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con el impacto retórico de la convención. Uruguay, al igual que muchos países de la región, ha tomado el discurso de la convención, pero no ha logrado concretarlo en hechos concretos en la vida de los niños y las niñas. Por eso en Uruguay la característica es que los niños siguen siendo los más pobres de la población y los más criminalizados. Considero que el proceso que termina con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia, un proceso que tenía mucho de declarativo y poco de afirmación de derechos y muy concentrado en la transformación de la ley que descuidó cómo los derechos se concretan en acciones del Estado en el marco de las políticas públicas. Esa es una gran debilidad del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y lo otro es que los buenos estándares, los pocos buenos estándares que tenían materia de legislación penal juvenil se han ido perdiendo en este proceso a partir de la instalación del discurso de Manodura o Supermanodura, como han dicho algunos autores, que ha tenido su contrapartida en el endurecimiento de la respuesta penal que ha ocurrido desde mediados, desde el año 2010 en concreto hasta la fecha y que sintetiza ese triste proceso que ha deshilachado las pocas cosas buenas que tenía el CNA. Uruguay, si quiere avanzar en una transformación, tiene que enfocar seriamente en una pregunta, y es cómo protegemos y afirmamos los derechos del niño a partir de un cambio en la matriz de protección. Y la protección tiene que ser entendida a partir de la concreción de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Si eso no ocurre, va a ser mucha retórica. El ejemplo más claro es el rol que le asignó la ley a Linau, una institucionalidad heredera de las leyes del periodo tutelar, en donde el problema era la intervención sobre los niños abandonados y delincuentes. Entonces, lo único que ocurrió fue que la misma institucionalidad que en el proceso histórico pasó de Consejo del Niño a Instituto Nacional del Menor a Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay ha sido una institución que se removió en términos retóricos, pero siguió operando a partir del marco de 1934 y 1988, que es la ley de creación del INAM. No se puede pensar en términos de derechos del niño cambiándole el nombre a las instituciones y sin tener un impacto en la matriz de protección, cuidado y afirmación de derechos. Pongo ese ejemplo como el ejemplo del fracaso de la política pública dirigida a la infancia, que no ha movido un punto en cómo se debe enfocar, a partir de la afirmación de los derechos humanos de los niños, el campo de la política pública. Además, le consultamos sobre qué lugar ocupa la infancia en la agenda pública en Uruguay y si esto es una realidad nacional o global. En el terreno internacional, a mí me gusta una imagen que usan unas autoras que dicen que en 1989 el espaldarazo que dio la comunidad internacional a la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, convirtiéndola en este momento en el tratado más ratificado en la historia de Naciones Unidas, fue un indicador de lo que ellas llamaron una comunidad moral universal que posicionaba a los países en el lado correcto de la historia. pero esa reacción que obedece a la condición histórica en la que se tuvo y que se trató a los niños, a las niñas y los adolescentes desconociéndole de manera sistemática su condición de sujeto de derecho y su dignidad en los hechos ha sido de un impacto retórico. Es decir, los Estados se posicionaron del lado correcto de la historia pero eso no necesariamente tuvo un correlato en un cambio en las prácticas que han sostenido la forma de relacionarse del mundo adulto y de las instituciones hacia los niños. Y eso persiste. Y eso persiste y persiste en una cuestión que yo considero como el movimiento pendular en el que oscila la vida de niños y adolescentes. Los niños en el mundo siguen siendo los más pobres de la población eso particularmente en nuestra región y en el Uruguay es un ejemplo y el otro movimiento pendular es hacia la criminalización. Los niños son los acusados permanentemente y persistentemente de los problemas de inseguridad de nuestras sociedades y sobre ellos se recarga toda la dureza de la criminalización y el punitivismo que flirtea en nuestras sociedades y viene de la mano de sectores políticos legislativos que han de manera rápida presentado proyectos de ley y aprobado reformas que deterioran los pocos buenos estándares conseguidos. Esa situación tiene que cambiar y tiene que cambiar con una cuestión que es el artículo 12 de la convención. Cualquier proceso social necesita de ser ejecutado y llevado adelante junto a los niños. El artículo 12 de la convención dice habla del derecho a expresarse ya que su opinión sea tomada en cuenta. No tenemos que olvidar que los niños son un actor social al que los adultos y las instituciones permanentemente descalificamos y no les permitimos expresarse de la forma que plantea la convención. Por eso su condición es particularmente importante para reconocer que los adultos obturamos los procesos de participación y cuando habilitamos lo hacemos solo porque es una cosa que reditúa en términos de ganancia para el mundo adulto y no para los niños. No podemos pensar un cambio social sin la voz de los niños y necesitamos de esa voz porque es una voz nueva es una voz inédita en la vida social y tiene eso de lo inédito de que no está contaminada por la experiencia adulta. Entonces nuestras sociedades necesitan de los niños y nuestras sociedades deben ya dar un vuelco en la forma en que se han relacionado con niños niñas y adolescentes para reconocerlos como sujetos sociales y para poder de una buena vez afirmar sus derechos a través de políticas públicas que sean el camino de afirmación para esos derechos humanos. Si no, no va a haber cambio posible. Todo va a ser retórica que solo produce lindos discursos sin impacto real en la vida cotidiana. Para seguir conversando sobre la realidad de los derechos de las infancias abrimos nuestra mesa de intercambio con Andrea Sorondo y Tamara Zamudio integrantes de Serpaj. Qué tema duro y profundo que lo que implica las infancias invisibles y olvidadas que es algo que también hace tiempo que está sobre la mesa y bueno efectivamente también la pandemia generó un punto de inflexión donde bueno los datos y las cifras se empezaron a incrementar pero bueno qué se hace con todo esto qué redes tejemos cómo pensamos la infancia y las adolescencias cuando pocas veces se les escucha la voz. Totalmente es una voz absolutamente relegada creo que además hay una dificultad enorme de una falta de autocrítica a nivel estatal pero a nivel social porque tenemos normas o tenemos programas que hablan de la especialidad de las infancias y adolescencias de la necesidad de garantías y de normas que los integren y que los involucren en muchos sentidos pero después en las prácticas vemos eso totalmente disuelto vemos que se crean nuevos programas o nuevas normativas desde una perspectiva adultocéntrica o que se crean normativas que no tienen una perspectiva de infancia aunque en definitiva los terminan afectando y esto que tú decías un traslado en el tiempo donde una pandemia por ejemplo generó una ausencia del Estado para afrontar una dinámica y una afectación muy profunda de dimensiones sustanciales para su desarrollo para su crianza y para poder en definitiva crecer en un contexto de mayor acceso a derechos Sí, efectivamente acá vemos bien lo que es el punto de inflexión de la pandemia y acompañado del recorte también de las políticas sociales si bien se fueron suplantando con otras estrategias pero bueno efectivamente lo que hemos visto este año programas territoriales de acompañamiento de cercanías se fueron retirando por decisiones políticas y efectivamente esto tiene una implicancia porque cuando uno piensa y dice y arma políticas sociales tienen que venir acompañadas obviamente de recursos entonces esto que estas cifras en cuanto a la pobreza estén aumentando efectivamente tiene que ver con un gasto público que no se le está dando lugar que también empezamos a dar las grandes consecuencias porque es lo que también decimos y decíamos que la pobreza ya es una situación de violencia el no acceder a las cuatro comidas principales diarias el no acceder a dormir en un lugar adecuado el no acceder a un especialista porque no hay cupo no hay demoras eternas en el sistema de salud hace que hay una limitación de derechos y estamos vulnerando las infancias que es necesario poder invertir y además acá también esto es multifactorial por un lado tiene que ver obviamente con la normativa y tiene que ver con muchas instituciones porque acá está la educación está la salud está la vivienda efectivamente las políticas sociales por lo tanto es muy complicado poder salir de ese embriete de si no hay inversión esto no se puede trascender y cuando hablamos de inversión no solamente y esto André recién lo decías bien pero es bueno enfatizarlo cuando hablamos de inversión no hablamos de la inversión monetaria necesaria para que esta pobreza por ingresos desaparezca para poder decir bueno tenemos menos niños bajo la franja o la línea de una pobreza monetaria que es útil para poder analizar qué ocurre pero que es insuficiente cuando hablamos de vivienda cuando hablamos de alimentación de salud de educación muchas veces trascienden estos números o estas cifras y estamos hablando de cotidianeidades que se ven muy afectadas en no tener una respuesta y desarrollos de las infancias que quedan bajo estas dinámicas de la violencia entonces tenemos que tratar de trascender esa idea y que además surge mucho estamos en un año electoral todos hacen acuerdo en que la pobreza infantil tiene que reducirse tiene que eliminarse que es una vergüenza pero nunca lo traducimos en los recursos necesarios para acompañar infancias en un contexto y en una vida digna y muchas veces pensamos ah bueno cuánto debería ser por mes el ingreso o no para poder satisfacer necesidades que como sabemos con solamente un mayor o menor ingreso monetario no se soluciona no totalmente y aparte también las cifras tampoco son muy elevadas como para que un núcleo familiar puedas alimentarse y sobrevivir un mes entero sin lugar a dudas las transferencias mínimas tienen que estar pero bueno esto tiene que estar acompasado de otro montón de estrategias tiene que ver también con las oportunidades laborales para los adultos de esas familias las oportunidades educativas porque bueno el sistema va expulsando a los niños niñas y adolescentes de diferentes formas y así como también justamente poder elaborar otras propuestas que además de lo formal también poco se habla del acceso al patrimonio cultural como siempre quedamos ligados a la educación obviamente son cuestiones fundamentales que tienen que estar poco se piensa también el acceso también a cultura a recreación a transitar a circular otros espacios que también hacen el sujeto y forman parte de esas trayectorias de vida sin duda es central estas cuestiones y muchas veces además y esto también es otra reacción que el propio Estado y el propio sistema también genera con las infancias es que muchas veces cuando estas infancias empiezan a presentar algunas afectaciones por estas dinámicas de violencia se trata de construir una mirada en cierta medida castigadora penalizante patologizante sobre esas infancias bueno no puede quedarse quieto en la clase tiene un problema o tiene alguna cuestión a ser abordada muchas veces desde una mirada netamente médica o como decía de alguna patología o de la construcción de alguna anormalidad cuando en definitiva lo que está demostrando es un padecimiento o un sufrimiento por la violencia que el propio sistema está construyendo cuando pensamos en infancias o sobre todo en adolescencias que la adolescencia en muchos casos es muy criminalizada por una sociedad como la uruguaya que está bastante envejecida no estamos mirando de qué forma el sistema educativo está expulsando a adolescentes que quizás requieren otro tipo de acompañamientos y no cuentan con una confianza o con una ayuda o con un apoyo de un sistema educativo que como sabemos está desbordado pero que en definitiva se muestra poco cercano a sus necesidades y a las violencias que está padeciendo esa infancia o esa adolescencia si por eso también esto cuando hablamos de los recursos lo pensamos como eso en todas las instituciones esto de bueno si reforzar desde un lugar de la atención y para eso tienen que haber obviamente personal personal capacitado disponibilidad si pensamos también en el sistema de salud para ver especialistas las demoras que hay pues para acompañar los tratamientos que determinados niños niñas y adolescentes requieren es muy difícil conseguir horas las esperas y demás entonces eso obviamente tiene que estar acompañado de sumar personal a esa atención como también podemos pensarlo más allá de dispositivos de programas de cercanía o territoriales también si vamos y pensamos en lo que tiene que ver con las violencias hacia las infancias también en dispositivos que acompañen estas situaciones para poder ejercer de forma adecuada la reparación y bueno brindar las protecciones y garantías necesarias y mínimas que tienen que tener estas poblaciones también si lo pensamos de INAU lo que tiene que ver también con el tema cupos las esperas que hay también en los casos que requieran y los niños que están bajo situación de amparo y bueno y también esas condiciones que también son lugares de encierro que es importante también poder mirarlas y cuidarlas para minimizar todo tipo de riesgos en la medida en la que no estemos brindando una respuesta no estemos acompañando o comprendiendo qué es lo que ocurre con las infancias escuchándolas primero y principal antes que nada bueno vamos a estar construyendo caminos signados por la violencia por la exclusión y además creo sobre todo va generando una imagen en sus trayectorias de vida y en su desarrollo de que no van a encontrar en el estado o no van a encontrar en los adultos una respuesta o un apoyo para tratar de salir de situaciones de sufrimiento sí yo creo que sería un gran desafío poder pensar en estrategias para escucharlas y escucharlas es algo que cuesta y tienen tanto para decir y tanto para aportar que justamente hasta que no se empiecen a canalizar vías de intercambio y de participación genuina también totalmente va a ser muy difícil también poder pensar y generar otras miradas y otro plan de acción Cronos el titán y padre de los dioses del Olimpo devoraba a cada uno de sus hijos recién nacidos temiendo una profecía que decía que uno de ellos lo derrotaría Cronos es quizás uno de los ejemplos más claros en la mitología griega de crueldad hacia los niños esto fue Bestiario un podcast de Serpag te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify también podés seguirnos en las redes para conocer más sobre nuestro trabajo y en él ¿QUÉs? 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 Gracias por ver el video.